En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen, serán echados de las sinagogas, más aún, llegará la hora en que los mismos que le den muerte pensarán que tributan culto a Dios, y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que ya lo había dicho. Les dije estas cosas, no desde el principio, porque estaba con ustedes. Jesús comienza a preparar a sus discípulos para la despedida, sabe que dentro de poco partirá, y les advierte con esperanza que cuando venga el Espíritu Santo recibirá la posibilidad de verse confirmado por ese Espíritu, porque ese Espíritu dará testimonio de Cristo. Y también cada uno de los discípulos podrá seguir dando testimonio de Cristo porque lo conocen desde el principio, desde que Él los llamó a orillas del lago, desde los que los acompañaron en sus travesías de predicador, fueron testigos e instrumentos de sanación para muchos más, porque participaron con Jesús en la fracción del pan, porque lo verán dentro de poco ser clavado en la cruz y volver muchas veces resucitado para confirmarnos en la fe y que podrán dar testimonio de Jesús. También nosotros quisiéramos prepararnos para que cuando venga el paráclito podamos ser capaces de seguir madurando en nuestro testimonio cristiano, que cada una de las experiencias con Jesús y en comunidad podamos también reconocerlas como una oportunidad misionera, como la mejor manera que tenemos de evangelizar a los que aún no lo conocen, que como verdaderos testigos de Jesús, llenos, llenas de ese Espíritu Santo, podamos salir a prolongar la misión del Maestro. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la imponentecesión del paráclito, del Espíritu de la verdad que ya viene, les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!